¡Hola amigos y hermanos en Cristo! Bienvenidos a su programa Caminando con Jesús. Paz y bien para todos ustedes. Sois amiga Megan y ¡comenzamos! ¡Hola amigos y hermanos! Salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Sabías que? Esta semana continuamos con la segunda parte de este tema de la pliegaria eucarística, de la Institución General del Misal Romano, numeral 79. Los principales elementos de los cuales consta la pliegaria eucarística pueden distinguirse de esta manera. La acción de gracias, que se expresa especialmente en el prefacio, en la cual el sacerdote, en nombre de todo el pueblo santo, glorifica a Dios Padre y le da las gracias por toda la obra de la salvación o por algún aspecto particular de ella, de acuerdo con el índole del día o la fiesta del tiempo litúrgico. Inciso B. La aclamación. Con la cual, toda la asamblea, uniéndose a los coros celestiales, canta el santo. Esta aclamación, es parte de la misma plegaria eucarística, es proclamada por todo el pueblo, juntamente con el sacerdote. Inciso C. La epíclesis. Con la cual la iglesia, por medio de invocaciones especiales, implora la fuerza del Espíritu Santo, para que los dones ofrecidos por los hombres sean consagrados. Es decir, que se convierten en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Y para que la víctima inmaculada, que se va a recibir en la comunión, sirva para la salvación de quienes van a participar de ella. Recuerden que la explicación de este tema, está en el video de la semana pasada. Y la siguiente semana, continuamos con la explicación. Este domingo iniciamos la semana 23 del Tiempo Ordinario, y escucharemos el Evangelio según San Lucas 14, del 25 al 33. Abrimos nuestra mente, nuestros oídos, nuestro corazón, y gritamos fuerte. ¡Hala Jesús, que tu amigo te escucha! Le seguí a una gran multitud, él se volvió y les dijo, Si alguien viene a mí y no me ama más que a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Quien no carga con su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Si uno de ustedes pretende construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla. No suceda que habiendo echado los cimientos y no pudiendo completarla, todos los que miren se pongan a burlarse de él, diciendo, Este empezó a construir y no puede concluir. ¿Qué nos enseña Jesús en este evangelio? Jesús nos enseña que para ser sus discípulos, tenemos que tener una entrega total, y esto también en nuestras actividades artísticas, deportivas, de la escuela, y por supuesto, ser buenos hijos de familia. Esta semana los invitamos a rezar todos los días un Padre Nuestro y una de María, por todas las personas que sufren de alguna situación de riesgo por los huracanes. ¡Sé feliz! ¡Paz y bien! Muchas gracias por todos sus comentarios y bendiciones. Son muy bonitos y los leemos todos. ¡Sonríe, ríe mucho! ¡Los esperamos la próxima semana! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!